Yo creo que una de las imágenes que más me dolió durante estos días y cuando estaba más álgido el problema era ver a gente grande en la noche, en medio de una barricada, en una carretera, con una sartén, con una olla, con lo que fuera, protestando, con frío y sin luz. Verla con sus nietos muchas veces ahí, eran familias completas, pero gente que tú dices tiene que estar protegida, tiene que estar en buenas condiciones. Todos los especialistas con los que hemos hablado de temas de salud nos dicen son las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, para los virus respiratorios, que si bien han cesado, siguen estando presentes en nuestro invierno. Y qué difícil que ante un sistema frontal que había dejado humedad además en el ambiente, tuvieran que considerar que esa era la única herramienta de visibilizarse. Hay muchas miradas que tenemos que tener al respecto precisamente porque a veces nos olvidamos del envejecimiento en nuestro país, de cómo lo estamos viviendo y de cómo lo estamos abordando para hacernos cargo con políticas públicas, privadas y nosotros mismos en nuestro día a día. Por eso vamos a hablar hoy día de este desafío de envejecer en nuestro país y con las alarmantes deficiencias que hay en la protección de las personas grandes. Está con nosotros Daniela Atumala Dockendorf. Ella es miembro de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile e investigadora asociada del Centro de Gerosciencia, Salud Mental y Metabolismo. ¿Cómo estás Daniela? Bienvenida. Hola Daniela, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días Sandra y Cristian. Un poquito mal de salud, pero bueno, voy a responder lo mejor que pueda. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Hablando de eso. ¿A quién no le ha pasado? Sí, qué terrible, los virus, tan espantosos, sí. Bueno, por lo mismo tenemos que pensar más que nunca en nuestra población grande, Daniela, y hay resultados de esta séptima encuesta nacional sobre inclusión, exclusión social de las pensiones mayores en Chile. Cuéntanos un poco qué resultados son los que más te han llamado la atención. Bueno, llama la atención que no cambian mucho los resultados en el tiempo. Mira, nosotros empezamos a hacer esta encuesta el año 2008. Esta es la séptima encuesta y hemos ido haciendo seguimiento a las preguntas. Esto lo hacemos en colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y nosotros la Universidad de Chile. Y la verdad es que, por ejemplo, desde la primera encuesta, la percepción que tiene la ciudadanía, que esto, perdón, es una encuesta que se aplica a gente de 18 y más años, o sea, lo contesta gente adulta y adulta mayor también, ¿ya? La tendencia es que, a señalar que nuestro país no está lo suficientemente preparado para responder a los desafíos que implica el envejecimiento poblacional. Y esto ha sido sostenido. Entonces, sorprende que a pesar de las iniciativas, porque de verdad se han hecho esfuerzos, más allá del gobierno de turno, se han hecho esfuerzos para poder ofrecer a las personas mayores un mejor bienestar. Pero siempre nos quedamos cortos, siempre vamos al debe. Algo nos pasa que en las políticas públicas siempre vamos como corriendo detrás de las... ni siquiera corriendo a veces, pero vamos detrás de las necesidades que se van presentando. Y esto la ciudadanía lo percibe. Y además pasa que cada vez hay más conciencia respecto al envejecimiento. Y cada vez hay más conciencia respecto a los derechos que las personas podrían tener en esta etapa de su vida. Entonces la mirada también es más exigente y es más crítica, ¿ya? Eso yo diría que es una de las cosas que se destaca en términos de que se mantiene. Se mantienen opiniones bastante pesimistas respecto de lo que es envejecer. La sensación de que la satisfacción con la vida, por ejemplo, es algo que baja en la vejez. Que es una etapa más amarga, más triste. Siendo que los datos, y acá por lo menos viene la buena noticia, datos de otros estudios muestran que las personas mayores, aunque nadie lo crea, pero las personas mayores en general sostienen buenos niveles de bienestar. Bienestar psicológico me refiero, como sensación de satisfacción con la vida. A pesar de todas las dificultades que les toca enfrentar. Y en ese sentido, ¿cómo compatibilizar? Estaba pensando mientras la escuchaba, ¿no? Esto de que efectivamente hay una visión cultural también, ¿no? Respecto a, y de estereotipo, respecto a la gente grande, ¿no? Brutal. Un estereotipo con también algunos, obviamente, que tienen que ver con complicaciones de salud, pensando en que todos los índices también indican que somos una sociedad que va a caminar a tener una cantidad y un porcentaje importante de gente grande, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya hicimos esa ruta, digamos. Este país ya envejeció. No es que esté envejeciendo. Ya envejeció, va a seguir envejeciendo. Es una realidad que está acá y que está encima. Ahora, ¿qué es lo que...? Yo creo que tú tienes toda la razón, Cristiano. O sea, hay una visión muy estereotipada, muy negativa respecto de lo que es la vejez, y que se basa no en mala voluntad de la gente, ¿no? No es que todos somos malos y queremos mirar mal a las personas mayores, ni mucho menos, sino que como efectivamente, y bien señalaba Sandra, nuestro cuerpo, digamos, es más frágil cuando estamos en la etapa de la vejez. Requerimos más cuidados, tenemos algunas dificultades de salud, etcétera. Todo eso es cierto, ¿ya? Pero como que creemos que eso es lo que resume todo lo que es la vejez. De hecho, hay otras características de esta etapa de la vida que se mantienen bien o hasta mejoran. La posibilidad de desarrollar una mirada más compleja para mirar las cosas que pasan, un punto de vista, de alguna manera, más maduro para poder enfrentar situaciones de mayor complejidad, es algo que se va posibilitando con los años. No es que le pase a todo el mundo, pero es algo que se puede posibilitar. Sin embargo, la capacidad, por ejemplo, que uno ve, yo lo observo también en la clínica, yo me dedico a la clínica con personas mayores, a la psicoterapia, la capacidad para enfrentar situaciones difíciles, o sea, algo aprendemos mientras hemos vivido, o sea, algo vamos aprendiendo. Sin embargo, nadie dice me llegó el viejazo cuando me puse más madura para poder abordar problemas. La gente dice me llegó el viejazo cuando le empieza a doler todo, ¿ya? Porque está asociado solamente a declive, solamente a lo que cae, a lo que perdemos. Y la vejez no es solo cosas que perdemos, también hay otras cosas que ganamos, pero esa nunca se pone en la foto. Sí, pues efectivamente. Y ahí estaba revisando también otros datos de este estudio, Daniela, y me llama mucho la atención y me preocupa, ¿no? Que efectivamente también hay preocupación por la integración social. Cerca de un 90% de las personas se sienten muy o algo marginadas. O sea, no, es la opinión de la ciudadanía que las personas mayores son personas marginadas. O sea, la mayoría de la gente cree, considera, observa que las personas mayores son personas que están poco integradas socialmente. Pero las personas mayores son personas que están poco integradas socialmente. Igual de repente. Es algo que la gente ve. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenía que decir que era la percepción de la ciudadanía. Y eso es tal cual como tú dices, Sandra, si es cierto. Y yo creo que ahí estamos, a ver, con esto de que llegó el envejecimiento a nuestras sociedades, por supuesto que hemos estado muy preocupados de cómo llegar a esta etapa de la vida en las mejores condiciones de salud posible. Eso es muy razonable. Es decir, tratar de llegar lo más sano posible, ¿no es cierto? Porque esa es como la base para poder hacer las cosas que queremos hacer. Pero dicho eso, eso no es suficiente. Porque la pregunta es, ok, vivir más, pero vivir más para qué. Entonces, ahí estamos cortos. Ahí no hemos podido todavía construir una respuesta como sociedad que pueda ofrecerle roles a las personas mayores. Que lo requieran y que lo necesiten. Porque si hay algo que uno necesita en la vida es tener un para qué. Ahora, el para qué puede ser desde quiero llevar una vida contemplativa, quiero dedicarme a mi familia nomás, o quiero por fin hacer lo que no he podido hacer nunca. Pero hay otras personas que les falta eso. Y la integración social pasa porque la gente pueda participar, vincularse con otros, no irse aislando como muchas veces pasa. Entonces, no tenemos instancias, por ejemplo, de participación para las personas mayores para que, por ejemplo, las personas que han jubilado, claro, a algunos les gusta ir a talleres, pero para muchos eso no es suficiente. Hay gente que le gustaría poder seguir aportando, por ejemplo, independientemente de lo económico, ¿ya? Sino que más allá de una necesidad económica o no, la gente necesita darle un sentido a su vida. Entonces, ahí nos estamos quedando cortos. Y ese sentido tiene que ver con cómo pueden participar, cómo pueden contribuir, cómo pueden compartir su experiencia, cómo pueden ofrecer todo lo que tienen para ofrecer, que es una manera de generar integración. Porque solo pedirle a la familia, que es una de las cosas que sale en la encuesta, ¿no? Toda la expectativa está puesta en la familia. La familia es la que tiene que cuidar a la persona mayor. Está bien, pero una cosa es el cuidado. No toda la gente está por el tema del cuidado. Estamos hablando de vínculo maya, del cuidado o no. Y segundo, la familia actual tiene una estructura y un funcionamiento muy distinto a lo que era la familia antiguamente, ¿no? Llena de tías, primos, las casas vivía más gente, había espacios para recibir a las personas mayores durante mucho tiempo. Ahora eso es completamente diferente y la familia se va quedando como sobrepasada por la demanda de la persona mayor. Y no tiene ni la estructura ni la capacidad para responder a todo, a cada una de las necesidades de una persona mayor. Entonces, de ahí tenemos como que abrirnos a pensar en otras alternativas y esas pasan por cómo aprovechamos de formular espacio para que las personas mayores puedan participar, puedan aportar todo lo que tienen que aportar quienes quieran hacerlo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo vincularse con otra gente. Claro, y en ese mismo aspecto, ¿no? Estaba pensando que es súper interesante la visión de extender esto a la familia. ¿Pueden, no sé, estar dentro del estudio o como análisis, ver o diagnosticar si tenemos políticas públicas orientadas hacia precisamente la gente más grande y a esto que ustedes bien dicen, que ya es una realidad, pero que a medida que pasa el tiempo va a ser todavía más enfatizado? Ay, se han desarrollado políticas. De hecho, ahora está en trámite la nueva ley, digamos, de envejecimiento que contempla muchos de estos aspectos. Pero lo que ocurre, por ejemplo, actualmente, ¿qué están funcionando? Políticas públicas, muchas de ellas que están, digamos, coordinadas a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entonces, hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un programa que se llama De Viviendas Tuteladas, que es una súper buena iniciativa para aquellas personas mayores, sobre todo en este caso de muy pocos recursos, que no tienen una red afectiva o de apoyo para poder, digamos, apoyarse. Entonces, viven en una suerte como de condominios donde viven otras personas mayores y hay alguien que de alguna manera contribuye y tutela si es que se requiere algún tipo de asistencia. Tú dirás, pucha, una súper buena solución. Claro, porque implica no internar a una persona mayor que está más vulnerable y le implica poder seguir vinculada a una comunidad. Fantástico. Pero, ¿cuál es la cobertura de esa política? Es muy pequeña porque los recursos son muy pocos. Entonces, hay políticas, por supuesto, pero todavía la cobertura es muy pequeña. Todavía queda mucho por ir instalando cada vez más. De hecho, es increíble que haya personas grandes que en este estudio, o en general, la población, entendiendo qué pasa con la calidad de vida, como tú nos dices, Daniela, estamos conversando con Daniela Tumala-Dokerdorf, miembro de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, que la calidad de vida, como decíamos, de las personas grandes tal vez no sean tan buenas. Se dan cuenta de que el área de la salud es una de las que más los complica, sabiendo que va a tener mayores problemas. Y hay más de un 54% de las personas encuestadas que estarían dispuestas a financiar una red de protección a través de impuestos, porque tienen una notable confianza, a su vez, en el sistema político. Y eso, fíjate que, a ver, las primeras encuestas que nosotros hicimos, había mucha gente, o sea, había una mayoría, pero más importante todavía que estaba de acuerdo con pagar un impuesto específico para garantizar el bienestar de las personas mayores. Eso después hubo como dos periodos de encuestas donde se dio vuelta y la gente no estaba de acuerdo con pagar un impuesto. Y ahora, por primera vez, se está empezando a repuntar nuevamente y nuevamente tenemos más del 50% de la ciudadanía a favor de pagar un impuesto para cubrir las necesidades de las personas mayores. Yo creo que la gente se da cuenta de que hay una necesidad que va más allá de la respuesta familiar o del núcleo cercano a una persona mayor. El escenario, como les decía, para las familias es distinto y el escenario de la vida a las personas mayores también es distinto. Fíjate que antes tú podías cuidar a una persona mayor. ¿Cuánto? Dos años, tres años. La mayoría de la gente no llegaba a la VG y los que llegaban a la VG duraban mucho menos. Ahora tú puedes tener, por ejemplo, a tu cargo una persona con una enfermedad neurodegenerativa como un Alzheimer, 15, 18 años. Entonces, y además, con la complejidad de esa patología, porque cuidar a una persona en esas condiciones no es solo un tema de buena voluntad y paciencia. Hay que poder manejarse con situaciones que son difíciles. Entonces, todo eso, más una familia que se ve más impedida que antes para poder gestionar muchas de estas ayudas, hacen que como sociedad tengamos que hacernos cargo. Yo creo que ahí la gente está de alguna manera vislumbrando la importancia que tiene que esto vaya más allá del ámbito familiar. sin quitar, ojo ah, sin quitarle importancia a la familia para nada. La familia sigue siendo súper importante. Además, somos un país latinoamericano donde la familia es una cuestión muy central. Por mucho que haya cambiado, pero cada vez va a haber más gente que envejece con, por ejemplo, sin hijos, gente que nunca tuvo una pareja estable, gente que no tiene nietos. Claro. tenemos que ir más allá del núcleo familiar. Exacto. Te iba a preguntar eso, esa proyección de lo que estamos hablando con un camino paralelo de que el concepto de familia y la cantidad de personas de pronto de la familia ha ido variando en el tiempo y eso se nota hoy, evidentemente, pero se va a notar mucho más, ¿no? Mucho más. En décadas posteriores. Exactamente. La gente está teniendo menos hijos, eso es un hecho, ¿ya? Eso es un dato de la causa. Por ahí leí, no tengo acá la fuente, desgraciadamente, pero que hasta las comunidades de inmigrantes, por ejemplo, que nos ayudaban como a superar un poco, esto de que hay menos nacimiento, las comunidades también se van asimilando a los países donde migran. Eso también empiezan paulatinamente a tener menos hijos, porque hay una cuestión cultural, evolutiva, 20.000, podemos hacer 20.000 especulaciones, ¿ya? Pero es un hecho que la gente está teniendo menos hijos y además también es un hecho que la gente que tiene hijos, los hijos muchas veces ni siquiera viven después en la misma ciudad, viven en otra parte, tienen un ritmo de vida completamente, no podemos comparar la familia como la que tenía mi abuela que me contaba que la gente iba a almorzar a la casa el día de semana. Sí, pues claro. Eso ahora es un lujo, o sea, ¿quién puede almorzar a su casa? Nadie. Las casas quedan vacías, ¿ya? Entonces, eso es una cuestión que tenemos que poner en la ecuación, efectivamente. O sea, súper interesante conversarlo y visibilizarlo, porque eso que tú mencionabas, Daniela, por ejemplo, respecto a cómo nosotros estamos conscientes de que falta protección a esa etapa de la vida, que estaríamos dispuestos a pagar un impuesto, cuando nuestras autoridades, nuestros políticos todavía no se ponen de acuerdo en una reforma de pensiones, precisamente porque hay quienes creen que la plata es para mí y que no hay pilar solidario. Con mi plata no. Que no hay pilar solidario cuando al parecer a las personas sí les importa que exista un pilar solidario. Mira, es bien interesante poder analizar también. Ojalá los parlamentarios echen una miradita a esta encuesta nacional sobre inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile, porque a lo mejor algo pueden sacar el limpio y aprender de lo que piensa la ciudadanía también.